Seguramente has escuchado que las cigüeñas entregamos bebés. ¿Te han contado esta historia? Hoy te voy a platicar un poco más de nosotras, las cigüeñas. Entregar un bebé puede ser muy complicado. Si consideras que las cigüeñas no somos tan ligeras como, por ejemplo, un águila. Las cigüeñas volamos en corrientes termales formadas por aire caliente. Esto nos ayuda a surcar grandes distancias haciendo un menor esfuerzo. Nuestros nidos son muy grandes y los construimos en lugares muy altos, como árboles, techos muy elevados o montañas. Las cigüeñas podemos vivir hasta 30 años. Y a diferencia de lo que la mayoría cree, las cigüeñas no podemos cantar como el resto de las aves. Nosotras sirvamos o chillamos para comunicarnos. Ahora te voy a contar de las cigüeñas que vivimos en Montaña Cigüeña. Nosotras entregamos bebés a todos los papás del mundo. Hasta que, ups, hubo un problema con la entrega de una bebé y eso cambió todo. ¿Quieres saber qué pasó después? Entonces no te pierdas cigüeñas. Cigüeñas, la historia que no te contaron. Una película en la que conocerás a Tulip, a Palombo Rey, a unos lobos muy ingeniosos, a una hermosa bebé y a mí, Junior, entre muchos otros personajes divertidos. Cigüeñas, la historia que no te contaron.